Me llamaste a cobardas Mi casa llena de altanería Diciendo que en la vida jamás tú volverías Que extrañas mis caricias Y cuando te decía tu cuerpo está temblando Ya está llegando el día, necesitas mi aliento Tu vida está vacía, me dices que me quieres Yo también te quería Siento tanto que me llames, me duele saber Que estás arrepentida Mas yo no sé por qué Me hiciste tanto daño Qué triste que hoy lo sepas Cuando no puede ser Te marchaste tantas veces, tantas veces lloré Que ya no tengo llanto Y te conozco bien Si yo a ti regresara Cambiarías otra vez Mas todavía estoy vivo Aún estoy de pie Dijiste que sin mí Tu vida cambiaría Y que eras paloma que Con otro volaría En donde están las alas De las que presumías La vez que más volaste Fue cuando tú eras mía Siento tanto que me llames Hoy me duele saber Que estás arrepentida Más yo no sé por qué Me hiciste tanto daño Qué triste que hoy lo sepas Cuando no puede ser Te marchaste tantas veces Tantas veces lloré Que ya no tengo llanto Y te conozco bien Si yo a ti regresara Cambiarías otra vez Mas todavía estoy vivo Aún estoy de pie Te marcha Porque te marcha ¡Eres! Tantas veces lloré Tantas veces lloré Tantas veces lloré Y C certaine Tantas veces lloré La fe Tantas veces lloré Gracias.